Presentamos el editorial hoy titulado El negocio del capa perro. Los negocios que hace el Estado Dominicano son como los que hacía un hombre que castraba perros. Los capaba 15 y pagaba 25 para que se lo agarraran. El Estado Dominicano es igual. Los contratos con algunas generadoras de energía había que pagarle por la capacidad instalada, aunque estén apagadas. Con el negocio del oro en Pueblo Viejo, nada más le quedan los hoyos que deja la barrigol. Con la construcción de la carretera Juan Pablo II y el boulevard turístico del Atlántico por un valor de 305 millones de dólares, pasa igual. De acuerdo con el informe autopsia fiscal elaborado por el Oxfam en 2019, en los primeros ocho años de funcionamiento de la carretera, el Estado pagó a la empresa privada el doble de su inversión. Y todavía faltan 19 años de concesión para que el contrato termine. El presidente Luis Abinader debe iniciar la revisión de esos contratos y llevarlos incluso a los tribunales internacionales. Pero además deben ser investigados por corrupción todos los que aprobaron esos contratos y que cobraron incluso por adelantado. El peaje fantasma es una muestra más de corrupción, tanto que resulta más rentable para los colombianos que el de la cocaína. Se parece al negocio del capa perro. Hasta el próximo comentario.